bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estaré trayendo un vídeo de D-Rallys.0 en específico un récord del mundo en Gales, no sé si le explica Gales el país es un rally muy complicado porque el tema ahí tiene partes muy rápidas y muy trabadas que hay que saber trazarlas porque si no pierdo mucho tiempo y este récord es récord pero no récord no sé si me entienden es casi récord porque a partir con el tramo vindo modlan reverse y lo hice una pasada en mojado una pasada sin seteo en el Peugeot 306 Maxi de la categoría KitKat y hice una pasada sin seteo, sin configuración del vehículo. Vamos este el primer intento sin set up a ver a cuánto quedamos del récord y después metemos seteo a ver cuánto podemos bajar. Vamos allá. 3, 2, 1, dale. Derecha a 4, LAD. Vale, 3, 17. Buen tiempo la verdad, pero a lo mejor es récord a la primera. Y sin set up. Tercero se da 4 segundos, con set up bajamos a esa. Y saco el récord y ya. Y apliqué, apliqué configuración y seguí bajando. Bajé medio segundo. Primero tenía 3 minutos, 12 creo. Así si eran 3 minutos que terminaba el tramo. Ya. Pero era algo de 12 y yo tenía 17 y aún estaba como a 4 o 5 segundos del primero. Y dije ya, vamos a ir bajando, así intentando. Me pegué una barbaridad de veces. No te caigas. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh. Vale, aquí no hay que morder el interno porque salimos volando. Vale. Y en el externo también. Y aquí nos vamos largo. Vamos con una vez más. Me cago en tu. Ah. Ah. Golpeé el auto. Incluso hasta me cabrie. Y dije ya hasta aquí lo dejo y no sigo más. Y que se me ocurrió. Porque yo hacía el tramo impecable. Ni siquiera me equivocaba. ¿Y qué dije? Ya vamos a poner el fantasma de los dos primeros, porque yo estaba tercero, bajé medio segundo y quedé tercero al final. Voy a poner el fantasma del uno y del dos para ver en qué parte estoy perdiendo el tiempo, entonces puse el fantasma y esto pasó. Vamos a poner el fantasma. Vale. Y sí, como pueden ver, Andy recortó por esa parte muy ilegal, por lo cual me estaría quedando una sola posición por remontar, ya que su tiempo no contaría. Así legalmente no contaría, pero que yo he registrado porque es un error. Entonces me quedaría un solo puesto y que es finlandés. Entonces veamos a ver si lo puedo alcanzar. Recorta por ahí. El récord mundial lo tiene el finlandés, o sea que Andy su tiempo no cuenta, una, porque hace un tremendo recorte, y dos, eh, nada, pero no hay dos, es uno solo recorte, bueno. Y también, sí, el finlandés también recorta con el Seat. No es un recorte tan grande como el del Peugeot, como el de Andy, pero también recorta lo cual igual lo hace ilegal. Y yo trataba de hacerlo muy prolijo para que salga el récord y ello recortando. Así que en resumen, teóricamente, yo tengo el récord. ¿Por qué? Porque lo hice ilegal, lo hice sin ningún recorte y sin nada. Derecha 4, izquierda 4, para derecha. Ah, que el... Que el también lo hace. Y bueno, ahora sí vamos con el tramo final, que es la mejor pasada que me salió. No es la mejor, no es la más prolija, pero fue la que logré grabar y la que me salió bien, porque igual cometí un error. Así que, nada, esta es la última pasada, la pasada final, digamos, con la que me salió el récord. Se puede mejorar, sí, pero ahí la dejo para que se siga bajando, ¿no? Esa es la idea del récord. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dale. Derecha 4, larga, se abre. Se senta sobre baches, izquierda 6, para derecha 5, sobre rasante. Para izquierda 4, larga, se cierra 2, sobre rasante, puja vuelta, rojo atagua. A ver, izquierda 3, sobre bache, se abre, larga, sobre salto, se cierra el giro. Izquierda 4, sobre salto, para no atajes derecha 1, muy larga, se estrecha, para horquilla cerrada. A la izquierda. Es que mira, en esta parte siempre lo alcanzo. En esta parte siempre lo alcanzo a dejar. Sigue dentro, sobre rasante, se abre. Pero ahí hay también récord, pues se va por fuera. Derecha 6, sobre salto, y giro derecha 6, sobre rasante, para frena izquierda 6, sobre rasante, para derecha 2, bien. Abajo, centro, sobre baches, y sigue al centro, sobre salto, 130, sobre baches, frena derecha 4, larga, se cierra 3, sobre rasante, para horquilla. Izquierda, 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 para derecha 4, larga, se cierra, sobre rasante, para izquierda 4, larga, se cierra, 4, larga, se cierra, 4, larga, se cierra, 4, larga. Yo tratando de hacerlo todo, todo legal este tiempo. Y ahí va el SEAT. Derecha 6, izquierda 4, sobre rasante, cuesta abajo, frena, sigue a la izquierda, 80, escuadra derecha, se abre 6, larga, se cierra, 2, sobre rasante, para derecha 4, larga, se cierra, sobre rasante, se abre, bien. Ahí va el SEAT, que también recorta la misma parte que el Peugeot hace un par de segundos atrás. Sobre rasante, para derecha 3, larga, se cierra, cuándote 6, 60, para beta y paramos. Esto es récord. Esto es récord. Bueno, y eso sería todo, amigos. Aún se puede bajar el tiempo, sí, el del SEAT se puede bajar. Yo me equivoqué en una parte del tramo, por eso no lo pude alcanzar. Pero sí, es bajable. Ya del primero, ya un poco más complicado, porque si no quieres aplicar recorte y quieres correr legal, sí, es casi imposible ganarle. Pero al SEAT, sí, es posible, haciendo una trazada buena, es posible, solamente quien me equivoqué, por eso no lo alcancé. Así que, nada, el tiempo, quedar segundo del mundo, está fácil quedar, sin recorte. Incluso es récord, porque el récord, un récord se hace, obviamente, legal. Entonces, ellos lo hicieron mal, lo hicieron, el recorte es ilegal, pues entonces, por eso les decía que es fácil lograr el récord, sin recorte. Es mojado, porque poca gente corre y yo lo hice a la primera, casi a la primera lo hice. Pero nada, eso, los dejo y los vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.